Bienvenidos al módulo de Profetas Menores. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy realizaremos un resumen de profetas del siglo VII, profetas menores del siglo VII. Esto corresponde a la lección número 15. Antes de comenzar, oremos. Padre bueno, Señor todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, damos gracias en este día por tu misericordia y tu amor, por permitirnos poder compartir de tu palabra, estudiar cada uno de tus mensajes y aprender de cada uno de tus profetas. En este tiempo, ayúdanos a poder comprender el mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, empezaremos por el libro de Sofonías, el cual tiene como título Dios cobija a su pueblo y sabemos que el nombre de Sofonías significa Dios protege. En este recuadro, vamos a observar lo siguiente. Encontramos al profeta Sofonías que desciende de un linaje real. Tenemos por un lado al rey Ezequías y un vínculo con el rey Josías en esos tiempos. Sofonías era contemporáneo de Jeremías y Abacuc. Vemos también el reinado de Ezequías hasta los tiempos de Josías. Ambos eran reconocidos por hacer lo bueno delante del Señor y tratar de abolir aquellas malas costumbres idólatras del pueblo. Sofonías profetizó en los días de Josías, era tataranieto de Ezequías, de sangre real. Ahora bien, el título de este aún no se conoce. Sin embargo, podemos suponer que Sofonías era un aristócrata. El libro hace énfasis en el futuro día de Jehová, juicio contra Judá por sus pecados. Jehová como Dios de todas las naciones y juicio contra las naciones y salvación final de un remanente de Judá. Ahora bien, en este libro el profeta denuncia una clara muestra del pecado que se cometía en esos días. Algunos se han referido a la frase, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. A la restauración de un idioma universal semejante a los días previos a la confusión de los idiomas en la torre de Babel. Esta solamente es una interpretación. Sin embargo, otros señalan que la palabra labios también es usada. No obstante, es mejor entender el pasaje como apuntando a una purificación de corazón y vida. Lo cual hablará de labios, una pureza de labios, como una verdadera adoración de corazón al Señor. En el diseño del libro vemos los siguientes puntos. En el capítulo 1 y parte del capítulo 2 vemos un juicio sobre Jerusalén. Viene una oscuridad, ve imágenes apocalípticas de un ejército que viene a arrebatar. Antes de esto, llama al pueblo al arrepentimiento. En los capítulos 2 y 3 encontramos un juicio sobre las naciones. Filisteos, Moabitas, Amonitas, Asirios, Israelitas. Los acusa de violencia y corrupción en ese tiempo. Entonces, entendamos que la primera parte del libro habla sobre un juicio directamente a Jerusalén y a sus líderes. Luego, hace un juicio sobre las naciones que están alrededor de su pueblo escogido. Y en la tercera parte encontramos la denominación de una nueva esperanza sobre las naciones y Jerusalén. Dios convertirá a todas las naciones y restaurará a su pueblo. Esto lo encontramos también en Sofonías capítulo 3, verso 7. Todos los pueblos estarán incluidos. El libro de Abdias. El libro de Abdias lleva como tema principal Dios juzga a sus enemigos. Recordemos que el significado de este nombre es adorador de Yahvé. Abdias, en sólo 21 versículos, es considerado el libro más corto de las escrituras hebreas. Proclama un juicio de Dios que culminó con el fin de una nación y predice el triunfo final del reino de Dios sobre todas las naciones. El contenido del libro es profético. Pronuncio un juicio contra Edom y restauración para la casa de Jacob. Al examinar el contenido de este libro, El autor de este libro también es Abdias. El nombre de Abdias. Su nombre fue un nombre común. Ahora bien, porque lo podemos encontrar en tres referencias diferentes. La primera en Primeras Reyes capítulo 18, verso 3. Acab llamó a Abdias su mayordomo. Abdias era en gran manera temeroso de Jehová. Según este referente, podemos situar al profeta en los días del rey Acab. Sin embargo, podemos decir que su profesión anterior a la del inicio del ministerio como profeta, él se dedicaba a servir en la casa de Acab como mayordomo y que conocía al profeta Elías. Ahora bien, otro referente en Primera Crónicas capítulo 3, verso 21. Los hijos de Ananías, Pelatías, Gesayas, su hijo Refayas, su hijo Arnán, su hijo Abdias y su hijo Secanías. En estos referentes, podemos encontrar que Ananías era un descendiente del rey Salomón. Luego del segundo hijo de Sorobabel llamado Ananías y continúa el linaje real con dos hijos a partir de ahí la secuencia de los descendientes. Refayas, Amán, Abdias, Secanías, Semayas y este último se describe con hijos. El penúltimo hijo de Semayas, Nearías, es mencionado con los hijos de los cuales el mayor termina la lista. Según estos referentes, podemos ver que no solamente se refiere a un mayordomo, sino a alguien que proviene del linaje real. Otro referente nos habla en Segunda de Crónicas capítulo 17, verso 7. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes, Benjai, Abdias, Zacarías, Natanael y Micayas, para que vengan en las ciudades de Judá. Lugar y fecha de escritura del libro La fecha y el lugar de compilación son discutidas de acuerdo a las referencias anteriormente mencionadas. Dar fecha a la profecía es cuestión de relacionar los versículos 11 y 14 a uno de los dos eventos específicos en la historia de Israel. La rebelión de Edom contra Judá durante el reino de Joram. Esto lo observamos en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. En este caso, Abdias sería contemporáneo del liceo, según este referente. Los paralelismos entre Abdias y Jeremías. Encontramos cierta referencia entre un profeta y el otro. Encontramos un tipo de interdependencia entre Abdias y Jeremías. Pero puede ser que ambos profetas se basaban en una fuente en común y desconocida para nosotros. Un tema. No hay razón obligatoria para dudar de la unidad de esta profecía breve, siendo el libro más corto del Antiguo Testamento. Su tema fundamental es la destrucción de Edom. El libro de Nahum tiene como tema principal Dios venga a su pueblo y el significado del nombre Nahum es Consolador. Veamos la procedencia del profeta Nahum. En el siguiente recuadro observamos a Al-Qush. Algunos comparan la ciudad de Elkos, de donde sale Nahum, con Al-Qush, en Asiria a 80 kilómetros. Al norte de Mosul afirman que Nahum, al salir de acá, pertenecía a esta región y era de padres exiliados. Ahora bien, otros sugieren que el lugar de origen de Nahum es el Ceci, que está a orillas del mar de Galilea y que con el tiempo se convirtió en Capernaum, que significa la ciudad de Nahum. Prácticamente nada se sabe de la vida personal del profeta, solo que pertenecía a la región de Elkos, probablemente una aldea de Galilea. Entre los años 61 y 612, a donde predice la caída de Nínive, que efectivamente se produjo en el año 612. ¿Por qué tiempos después del mensaje de Jonás, misericordia hacia el pueblo de Nínive, encontramos otro mensaje de un castigo inminente a la ciudad ninivita? Veamos que las costumbres de los ninivitas en ese tiempo se habían vuelto terribles para todos los extranjeros, mucho más si eran presos de guerra. Encontramos catálogo de tormentos aplicados por los asirios, que contemplaban en hacer comer y beber los excrementos y orina. El desollamiento vivo, lo cual podemos observar en este cuadro, el desollamiento de personas vivas, como una forma de escarmiento. La mutilación de nariz y orejas, y un castigo a los nobles llevar collares con cabezas de sus reyes, lo cual encontramos en esta otra parte. Mientras que los hombres esclavos eran usados como animales, capaces de arrastrar piedras sin descanso alguno. Las mujeres eran obligadas a marchar con sus partes íntimas al desnudo, como observamos en este cuadro. El libro se ha dividido en dos partes. La primera presenta el juez y la segunda un juicio sobre la ciudad malvada. Dos profetas estuvieron llevando el mensaje de Dios a la ciudad de Nínive. Encontramos a Jonás en el año 785 y Nahum tiempo después en el año 630, un intervalo de casi 150 años. El mensaje de Jonás es de misericordia y el mensaje de Nahum un mensaje de juicio. El libro vivido, descriptivo, que profetiza la inminente desaparición del imperio neosirio y la destrucción de Nínive, su capital. El poema de Nahum describe los atributos y la labor de Dios y continúa con los juicios de Dios sobre Asiria y la liberación de Judá. Nahum muestra a un Dios infinitamente santo, increíblemente poderoso, lleno de bondad y misericordia. Fiel a su palabra. Entonces, consideremos, ¿qué cosas podemos aprender acerca del carácter de Dios a través de las palabras del profeta Nahum? Libro de Abacuc El libro de Abacuc lleva por tema principal Dios enlista a las naciones. Abacuc significa abrazar. En este recuadro encontramos la razón principal de la escritura del libro. Mostrar que Dios aún tiene las riendas de este mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Temas La soberanía de Dios en medio de la maldad. Y el énfasis, indignación profética por la aparente tolerancia de Dios de la injusticia. Confianza profética en la justicia y el poder de Dios. La postura de los justos es fidelidad y confianza en los días de Dios. La seguridad de que Dios castigará a los malvados. En el libro del profeta, encontramos que en dos ocasiones, en el capítulo 1 y 2, él se muestra perplejo y pide iluminación de Dios. Y Dios le da dos respuestas. La primera, él se muestra preocupado por la violencia y el pecado de su pueblo. ¿Por qué no se les castiga? Puesto que en ese entonces el panorama nos muestra a un pueblo idólatra que vive de excesos y ya se había alejado de Dios. Y había conseguido riquezas a través de la estafa y el engaño y la corrupción. La respuesta que le da Dios es Muy pronto, él enviaría a los babilonios para juzgar a Judá. Ante esta respuesta de Dios, el profeta se ve indignado. ¿Cómo puede un Dios justo usar a los malvados babilonios para castigar a Judá, quien aunque ha apostatado todavía es mucho mejor que los babilonios? La respuesta ante esta segunda inquietud es Es que los orgullosos conquistadores también serán castigados, por lo cual la declaración de que el justo vivirá por su fidelidad llegó a ser un asunto muy importante para los escritores en el Nuevo Testamento, lo cual encontramos en Romanos, Gálatas y Hebreos. Al final, en este lírico y conmovedor poema, el profeta describe la revelación divina en los casos de una teofanía. Hasta este punto, respondemos las preguntas a través del resumen ya escuchado y explicado. Tenemos ocho preguntas que deben ser contestadas en nuestras auto-evaluaciones. 1. Señala el tema principal del libro de Esofonías. 2. ¿Cómo era el contexto social en el tiempo de Esofonías? 3. ¿El tema principal del libro de Abdias es ¿Dios juzga a sus amigos? 4. ¿Contra quiénes es el profético final y castigo de Dios que menciona el profeta Abdias? 5. ¿El nombre del profeta Nahum significa apoyo? 6. ¿Cuál es la diferencia del mensaje de Jonás versus el mensaje de Nahum? 7. ¿El mensaje central del libro de Abacuc es? Por último, ¿cuántas veces Abacuc se queja contra Dios? 7. ¿Cuántas veces Abacuc es? Muy bien. Nos vemos en la próxima clase a través de la siguiente lección. Que Dios bendiga sus vidas.